Al ver a mi padre, cuando yo tenía siete años, empiezo a relacionarme con lo que es la turantada. Cuando él empieza a paviarse y sale a las plazas y calles a danzar lo que es la turantada. Yo aprendí observando a los danzantes de mi comunidad. Por ejemplo, a mi padre, a mi tío, a los vecinos, cuando danzaban, admiraba. Por esa razón, decido ejecutar este personaje que es el Chuto. Durante mi formación, yo empecé danzando lo que es guaylas. A los siete años, yo representé al departamento de Junín. Posteriormente, ingreso a danzar lo que es la turantada. Y el maestro de la escuelita de mi comunidad decía, señor Loaiza, no le enseñes a bailar, porque ese chico va a ser un borracho. Por lo tanto, voy a prohibirte que le enseñes, que le saques a las plazas a danzar. Pero mira, yo tengo más de setenta y siete años. Hace setenta años que no bebo y practico la danza de la turantada, porque he entendido que danzar es un arte. Bueno, la turantada y otras danzas, por ejemplo, la jifa, el carnaval, se va integrando en la vida de la comunidad a través de las festividades. Es parte de la comunidad a la danza. ¿Por qué lo son? Porque su economía es en base a la ganadería y a la agricultura. Y el pueblo se siente contento al tener buena cosecha, buenos animales, hay carne, hay piel, abono. Entonces, tiene que ver con su vida diaria. Bueno, los elementos claves, primero hay que saber distinguir entre pasacalle, huayno de turantada y zapateo. Esto es lo que nos falta. Muchos no sabemos diferenciar qué es un pasacalle y cómo se ejecuta un pasacalle. Porque cada personaje tiene que saber cómo ejecutar un pasacalle. En mi caso, por ejemplo, yo como chuto tengo que hacer un pasacalle. Y luego tenemos la indumentaria, una indumentaria apropiada al perfil del dausanto. Después, el idioma, su lenguaje, para interactuar entre personaje o el personaje con el público. O sea, teatralizar. Este es el alma de la turantada. Primero, conversando, dialogando. También asistiendo a las mesas de debate, llevando ponencias para clarificar sobre algunos aspectos. Plasmando mi experiencia de danzante en varios libros. De esa manera, me dijo lo que he aprendido para los jóvenes y para los niños. Mi padre, el Hatu Atu, hacía la ceremonia antes de danzar un zapo, coca, cigarro, sal, bosta, fuego. Y ahí el zapo estaba danzando. Cuando explosionaba, dice, buen día, hay que salir a danzar. También se pide a Taitachapa, decía, Taitachapa, nos va a permitir hoy día danzar. Y efectivamente, era una tarde maravillosa. Y el Hatu Atu salía a danzar con los otros amigos que habían convenido para ese día. Ha cambiado mi forma de vida. Ya no soy el caminante común, sino vienen y me piden sugerencias, algunas orientaciones. De igual forma, cuando paso por la calle, alguien me saluda o me abraza. Me dice, me gusta tu danza, tu forma de ejecutar tu personaje. Esto alimenta mi espíritu de danzante. Ya ha cambiado, como te vuelvo a decir, mi forma de ver el mundo y mi forma de existir como persona en la comunidad. Esta danza de la Turantara me ha abierto puertas. He viajado a Argentina, estuve en Bolivia, estuve en el octavo encuentro de danzas a nivel mundial en Tacna. Estas cosas maravillosas vienen de nuestra danza. Y sobre todo, lo que es por su majestad de la Turantara. Primero, comprender su personaje. Luego, saber por qué cada prenda lleva uno como danzante. Por ejemplo, la onda, con el pastor de camellos, de llama alfate, para rear. Si llevo un hualqui, te me permiten llevar la toca. Si llevo un jarashipo, me permite también llevar calcocra. Es lo que hace el hombre de campo. De igual forma, yo no utilizo un huiscata. Yo utilizo puyo. ¿Por qué? Soy hombre del campo, de las estancias, un pastor, un hombre dedicado a la agricultura. Jamás el hombre dedicado a la agricultura puede danzar con un huiscata. Si no tiene que ser con puyo. Porque el puyo, desde que nació el hombre Sousa, lleva siempre en su cintura, o si no como yo. A ese hombre con gloria, se ensucha la mano. Para que comen todos los que están arriba. Si no estuviera este hombre pastor, hombre dedicado a la agricultura, ¿qué comeríamos? Por eso con orgullo, salgo por las calles y plazas a danzar lo que es el fruto, el hombre Sousa. Gracias. 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 Gracias.